No lo puedes negar, son buenos recuerdos De noches de alcohol y algo más Transparentándonos en una habitación con polvo La juventud permitía esas cosas Sé que me quieres tener Y como no puedes sufrir Y te extraño también Aunque te hayan casado con ese flaco Perdóname, no despertaremos más Sí, condena Por no ser nada Yo te quiero buscar Cuando estoy borracho Y el mundo me pasa de vuelta Desubicándome en un bar de medio pelo He hablado de ti a toda la policía Dicen que me quieres tener Y como no puedes sufrir Y te extraño también Aunque te hayan casado con ese flaco Tú perdonemos No despertaremos más Tú es mi condado Por no ser nada Nada para tu papá Para tu sociedad Nada para mi papá Para mi sociedad Nada para mi papá Para mi sociedad Nada para mi papá Para mi sociedad No despertaremos más No despertaremos más Tú es mi condado Por no ser nada No despertaremos más No despertaremos más No despertaremos más No despertaremos más